Hola, soy Ciro Andrés Martínez García Moreno, profesor investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital CITEDI en Tijuana. Encabezo el área de Internet de las Cosas, donde colaboró con el doctor Sergio González. En este grupo de investigación nos enfocamos en el desarrollo de prototipos para servicios de ciudades inteligentes y específicamente los servicios de seguridad y manejo eficiente del agua, aplicados ellos a municipios en México. Entendiendo ciudades inteligentes como el uso de tecnologías de la información y comunicaciones para ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes y específicamente a un laboratorio de experimentación del Internet de las Cosas. Las tecnologías habilitadoras que nos permiten proponer soluciones son básicamente el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el cómputo en la nube. Incluimos además las redes de comunicación de baja potencia y cobertura amplia que nos permiten cosechar los datos en el contexto de ciudades inteligentes altamente sensorizadas. Actualmente estamos desarrollando el prototipo de seguridad personal tipo botones de pánico, así como un sistema de gestión de grandes bases de datos de consumo de agua alimentadas por medidores inteligentes que permitan una administración eficiente del uso de este recurso. Agradecemos la invitación en participar en la primera edición de Baja Innovation Day promovido por la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California. Gracias. 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 Gracias.